Entonces, ah, y decir que el 29 de octubre, muchos se confunden con esa fecha, fue cuando asume Monseñor Devoto, Monseñor Alberto Devoto, que fue el que marcó rumbos de algún modo, nosotros tuvimos cuatro obispos, el primero fue Alberto Devoto, el obispo de los pobres, es decir, un hombre que participó del concilio, que fue nada más ni nada menos que vocero para toda la habla hispana de las deliberaciones del concilio, una participación muy activa, fuerte, progresista en el concilio. Luego vino Monseñor Stokler, obispo segundo, que era alemán, el tercero Monseñor Ricardo Pfeiffer. Fuimos de Devoto, que muere en un accidente repentinamente, un 28 de julio de 1984, a Monseñor Stokler, que era la estructura alemana, pero también un excelente pastor, ¿no? Y después viene Monseñor Pfeiffer, que Monseñor Pfeiffer era la misericordia, no era el padre, la paternidad. Y luego viene el hermano mayor, le podríamos llamar, que es el actual obispo, es el padre hermano, que es Adolfo Canesín. Bueno, para que los que no son de la diócesis puedan saber, en estos 60 años han habido cuatro obispos. Digo, y contándote esto, no sé lo que te iba a decir. ¿Te dijiste redondeando? Redondeando, en esta historia, si yo te tuviera que decir, antes de irnos al final, con una canción, me gustaría que el final final fuera esta, para dejarla como broche. Pero antes, ¿tenés alguna plegaria, alguna imploración, algún agradecimiento, algo, que en estos años puedas decirlo hoy? A ver. A ver, no. No, 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 se me ocurre que puede ser. Estoy buscando, ¿sabes qué? Estoy buscando algo, algo de Marilí, a ver si encuentro. Yo tengo un problema que no recuerdo las letras. No recuerdo las letras. Entonces, si yo no las tengo acá, no te voy a poder musicalizar lo que... Sí, con placer, como se decía en el éter. En las radios, ¿te acordás? No, 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 no voy a... En las radios de las... No, no, no voy a... Complaciendo el pedido. No, 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 lo único... Tampoco... A ver, sí, a ver, a ver, déjame, déjame. Hablá que yo busco algo que tal vez te... Yo decía, ¿no? Es decir, uno llega un momento, un poco esta... Hoy me decía el obispo, que esta canción también era un examen de conciencia. Porque en ese recitado, cuando dice perdón por los silencios y las complicidades, por tantas injusticias que supimos callar, pero que se proyecta, ¿no? Hacia el futuro. Queremos ser un signo profético en el mundo que impregne nuestro tiempo de amor y de hermandad. Impresionante. Creo que es importante tenerlo claro. Que somos lo que fuimos, lo construimos hoy para el baño. Totalmente. Esto creo que es lo que vos... De nuestra madrina, Eladia Blasquez. A ver si... Sí, sí, sí puedo. Con las alas del alma Desplegadas al viento Desentraño la esencia De mi propia existencia Sin desfallecimiento Y me digo que puedo Como en una constante Y me muero de miedo Pero sigo adelante Con las alas del alma Desplegadas al viento Porque aprecio la vida En su justa medida Al amor Lo reinvento Y al vivir cada instante Y al gozar Cada intento Sé que alcanzo lo grande Con las alas del alma Desplegadas al viento Al viento Al viento Y sigue Nunca lo canté Más allá del asombro Me levanto entre escombros Sin perder el aliento Y me voy de la sombra Por algún filamento Y me subo a la alfombra Con la magia de un cuento Con las alas del alma Desplegadas al viento Atesoro lo humano Cuando tiendo mis manos Al favor del encuentro Por la cosa más pura Con la cual me alimento Por mi pan de ternura Con las alas del alma Desplegadas al viento Al viento Al viento Y sigue Oh, qué bestia Eladia Querida Eladia Le mandamos un beso Le mandamos un beso A nuestra común amiga Que lo va a mirar seguramente después Cristina Justo Sí, un beso grande a Cristina Justo para Cristina va este Cristina Justo, justo Para Cristina Bueno hermano Bueno Andi En este Para mi es un placerazo Haber compartido con vos Este tema Que se lo Se lo damos a nuestro Tata Dios Y lo compartimos con nuestros hermanos En la iglesia que somos Exactamente Con este tema Nos vamos señores Bendito sea Dios por nuestra iglesia La degollana de Cristo nuestra fe Bendito sea Dios por nuestra iglesia La degollana de Cristo nuestra fe Y otra vez Bendito sea Dios por nuestra iglesia La degollana de Cristo nuestra fe Bendito sea Dios por nuestra fe Bendito sea Dios por nuestra iglesia La degollana de Cristo nuestra fe Nuestra fe La música de Aldi La música de Aldi Balestra señores La música de Víctor Sánchez Hernández Vean en el YouTube de Víctor Sánchez Hernández Ahí está Ahí está esto Y compartilo Lo compartiste ya acá en Facebook Ahora, después de este estreno Lo compartimos acá Señores Hasta siempre Gracias Dios los bendiga a todos Recen por nosotros Saludos a la FLIA Gracias igualmente a todos ustedes